Bienvenido a la luna estelar de cáncer, a esta segunda semana de junio, del 5 al 11 de junio, semana donde estás un poco más tranquilo, tranquila, porque ya pasó la luna llena, seguimos en semana de luna llena, es decir, siguen las emociones alteradas, pero un poco como más acomodado, acomodada. Mercurio entra en Géminis, es una zona de mucho análisis e ideal para vos, para terapias. Una terapia psicoanalítica donde puedas ordenar tus ideas, donde puedas plasmar tus emociones. Venus en Leo, también practicar alguna actividad artística, especialmente teatro, donde puedas expresarte con cuerpo y palabra. Venus le hace oposición a Plutón, cuadratura al Nodo, cuadratura a Júpiter, Mercurio le hace sextil a Neptuno, trígono a Plutón, el Sol le hace sextil a Lilith y a Quirón. Una semana de revisión y acción. Y como estás previo a tu cumpleaños, no olvides pedir tu guía metafísica para celebrar tu cumpleaños, la tenés para siempre, la compras una vez, desde 40 días antes hasta 40 días después, qué hacer cada día para sincronizar con la energía de tu Sol. Así que, y ahí día a día tenés el audio o el texto, lo que te va guiando. Bien, pero como te decía, es una semana para vos de poner énfasis en aquello que tenés que saber determinar, que tenés que dar una respuesta, ¿sí? Vos estás tal vez pensando en otros momentos, en otras acciones que no te rindieron frutos. Tenés que calmarte con eso, ¿sí? Ahora es ahora y las condiciones no son las mismas porque vos no sos la misma persona. Y el tema va a ser para mí el dinero. El dinero, digamos, esto es porque quizás o recibís una cantidad de dinero o se valora algo o lográs algo y aparecen miedos. ¿Y cómo voy a hacer? Y no sé, ahí es donde vos tenés que relajarse, ¿entiendes? En el tema del dinero lo veo muy bien. El tema es tu actitud. El terminar de pagar una deuda, por ejemplo, te puede... ¿Y ahora qué hago? ¿No? Pero, digamos, la mirada al futuro va a ser necesaria. Me parece fundamental. Bueno, acerca del amor. ¿Tenés una autoestima? Estamos acá esta semana. Creo que para el amor, si no estás con alguien, te van a observar sí o sí. Digamos, oportunidades va a haber. Y en cuanto a la pareja, hay como un reencuentro, habiendo terminado algunos temas que quizás estaban cohibiéndolos de alguna forma, puede que eso esté sucediendo. Es decir, como terminar con alguna situación permitiría expresar el amor de otra manera. Expresarse, ir a otro nivel. Sí, con L. Bueno, acá está tu tarot. Y me queda el trabajo. Con respecto al shop, el trabajo, también decirte, creo que no te sientas frustrado o frustrada porque las cosas llevan más tiempo. Dar tiempo a que maduren. Entender que todo tiene un proceso. Vos lo sabés eso, pero pareciera que estás... La palabra no es ansioso, como que querés ver lo malo. Y tenés que ser un poquito más equitativo, balanceado. No está tan mal, que no se haya dado, no significa que esté mal, puede llevar más tiempo. Digo, pensar desde ese punto de vista. Bueno, ahora vamos a ver el mensaje de los ángeles. Decirte que podés tener el informe de tu carta natal, tu revolución solar, tu sesión de tarot. Todo merecía en nefer.com y lo ves. Arcángel Uriel. Te ilumino con abundancia, prosperidad, paz y tranquilidad. Abre tus brazos para recibir mis bendiciones. Cáncer. Invítame a algún lugar. Bueno, luna en cáncer. Bueno. La expresión de tus emociones necesitan un espacio. Necesitas encontrarte con las personas, abrir tu corazón, no quedarte con sensaciones, compartirlas. No te lo quedes adentro. Ese sería el mensaje esta semana para vos, luna en cáncer. Creo que es una semana para expresar todo eso que ha surgido desde la luna llena en Sagitario también. Date espacios de encuentro con las personas y poder intercambiar. Que ahí va a surgir tu... No te quedes solo, sola. Y ahora sí, vamos al tarot. Pero primero, gracias por estar aquí. Bueno, hay una cuestión como de inacción, como de mucho pensar. Es cierto, está bien. Primero te tenés que liberar de condicionantes. ¿Sí? De cosas que pensás, pero no están... Hay mucho de tu mundo interior que ves mal, que afuera no es así. Y al relacionarte con el otro, quizás te des cuenta que no era tan así. Es decir, salir de esos pensamientos pesados, esas emociones que te dicen está todo mal, porque lo estás mirando un poquito obse, un poquito oscuro, innecesariamente. Ir un poco más a lo positivo, pensamientos más positivos. Por eso te hablé tanto de actividad artística hoy también. Las cartas también me exportaron eso. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Besito y no a la bolsa.